La muleta y el bastón, dígame la alegremente La muleta y el bastón, dígame la alegremente Para que vean la gente, mira, que puedo bailar el sol Bota la muleta y el bastón, y por la bailar el sol Hay serio, bota la muleta y el bastón, y por la bailar el sol A ver, no tira la falsa, no, y por la bailar el sol Bota la muleta y el bastón, y por la bailar el sol y seguimos echando un pie y por la mañana y por la mañana y por la noche y por la mañana y por la mañana y por la mañana y por la mañana y por la mañana